Si te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Eso tiene por ti mi sincero corazón Música Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Yo sé que es difícil para mí Al tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas tu rojito aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escala Que brotan al saber que ya te marchas Música Música A pesar de tantas piedras el río sigue su cause A pesar de tantas nubes el sol no puede alumbrarte Como no te alumbra yo Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Con tanto amor para darte Morena del alma mía Morena del alma mía Con tanto amor para darte Morena del alma mía He nacido para amarte, morena de la manía